Carabineros junto a otras instituciones de gobierno ya se encuentran trabajando para enfrentar de mejor manera el aumento en el tránsito vehicular que se produce en el mes de marzo, sobre todo en el sector de Rago y con la vuelta al trabajo y el inicio de clases. El mayor Claudio Saavedra, comisario de la tercera comisaría de Osorno, indicó que ya se han mantenido reuniones con otras organizaciones, como el Ministerio del Transporte, para analizar este tema y evitar grandes atochamientos que se puedan producir y que deriven en algún tipo de accidente. No estamos hablando de que son solamente clases, sino que hay un montón de actividades. Empieza ya la actividad cotidiana, laboral, normal de la ciudad, lo que obviamente va a llevar a un incremento de un mayor flujo vehicular y obviamente eso quizás en un principio va a generar algún tipo de retraso en los desplazamientos, tomando en consideración las obras que se están realizando principalmente en Calle República, que va a ser un tema que se va obviamente a reforzar, se van a disponer los servicios respectivos, con la finalidad de hacer las agilizaciones de tránsito que correspondan, objeto de facilitar los desplazamientos de los conductores, las personas que en definitiva empiezan a hacer su vida diaria de manera cotidiana en lo que es marzo a diciembre. De paso el mayor Claudio Saavedra les un llamado al autocuidado por parte de los automovilistas, ya que indicó los accidentes de tránsito, en su mayoría ocurren por descuido de los conductores. En su gran mayoría ocurren por fallas de manos, no es necesario que exista una señalética en un cruce de calle para saber quién puede tener la preferencia en este caso. En Chile siempre se ha manejado con la regla de que la preferencia la tiene el vehículo que se aproxima por la mano derecha, como se dice. O sea, el vehículo que viene a la derecha en un cruce no regulado siempre va a tener preferencia respecto de otro. El vehículo que va a efectuar un viraje pierde todo tipo de preferencia. Entonces, generalmente los accidentes que se generan, lamentablemente son por descuidos propios de los conductores. La principal causa de accidentes, digamos, generalmente son las colisiones por alcance. Y eso es porque la persona no mantiene una distancia prudente con el vehículo que lo antecede, que le permita controlar y reaccionar oportunamente ante cualquier situación imprevista que se genere en el tránsito en una determinada vía. Por su parte, desde el municipio de Osorno se informó que se instalarán semáforos en la esquina de calles Chillán y Santiago en el sector de Raúl de Bajo, para evitar accidentes ante el aumento en el flujo de vehículos particulares y del transporte público, que crecen considerablemente la primera semana de marzo. Del mismo modo, se acordó reforzar la señalética en calle Santiago y todas las arterias que cruzan esta vía, que en la actualidad es usada como alternativa para salir desde Raúl al centro de la ciudad de Osorno.